la segunda vez que grabó este vídeo hoy ha desaparecido no sé dónde está qué pasa chavalada hoy voy a hablar de pasta de dinero ayer hablamos de cuánto iban a costar las bicis en 2021 el vídeo ha tenido mogollón de repercusión yo acabo de recibir un correo electrónico y voy a hablar de 146 in larga distancia que voy a hacer en mayo de 2021 al que ya me he apuntado y ayer estaba dándole vueltas al canal de youtube y estaba buscando un vídeo en concreto para meter dentro un artículo y fui a parar a uno de los primeros vídeos en planeta triatlón en el canal de youtube que era cuánto cuesta ir a challenge road lo hice en 2018 diez días antes de ir a road me voy a morir de vergüenza pero que alguien ponga el enlace por aquí es que comparar a ese diego haciendo vídeos en julio de 2018 con el cuento un cuánto cuesta ir a challenge road he dicho pues ya que voy a ir a 146 in que a ver voy a poner whatsapp callaos así ya que voy a ir a girona hacer el 146 in pues voy a comparar precios premisa de partida challenge road me costó en su momento 1400 pavos teniendo en cuenta ya he dicho teniendo en cuenta joder se me ha vuelto a hacer olvidar a hacerlo de la cabecera no esto esto diego fatal soy diego rodríguez y esto es planeta triatlón cabecera y empezamos es que me pongo a hablar me pongo a hablar y se me va el santuario desde mi punto de vista a la hora de valorar cállate es pedro padre que me está escribiendo hola pedro hay que tener en cuenta que hay cinco atributos que tenemos que valorar a la hora de escoger triatlón bueno mejor dicho a la hora de valorar cuánto nos va a costar el triatlón al que queremos 5 el dorsal el desplazamiento el hospedaje la manutención y los gastos ocultos los gastos ocultos pueden ser poco y puede ser mucho ya lo veremos al final dorsal es obviamente el primer gasto que vemos tú te vas a apuntar a un larga distancia de la m roja dices vale ya se me cuesta 500 euros y pico vas a echar el rod como me costó en su momento 600 euros y pico vas a 146 sin y sabes que son en mi caso fueron 149 con 99 ya ha subido a 199 con 99 andados listos si queréis ir que creo que cambia el día de enero creo que me puedo equivocar el dorsal es el precio que ves ahí pero claro a ese precio de dorsal le tienes que añadir otras muchas cosas me pongo un ejemplo si hay un larga distancia en budapest que te cuesta 200 euros pero resulta que de viaje tienes otros mil a lo mejor te es más barato uno que el dorsal cuesta 400 y el desplazamiento 200 me estoy inventando las cifras y los sitios yo apunto dorsal 149,99 no os dejéis llevar por el precio del dorsal únicamente tenéis que tener en cuenta los cuatro factores hospedaje en mi caso tengo la ventaja de que voy a ir con carlos moreno de aquí de valladolid compañero el tv que lo visteis en un vídeo hace poco y que allí en desde barcelona van alex pla y greury friends del gregory he dicho bien tu apellido fierens fierens que van desde barcelona que son del sardañola no sé cómo nos organizaremos lo mismo compartimos piso carlos y yo lo mismo comparto con gente de allí he hecho un cálculo porque he estado mirando a irvinambi por así por referencia y os voy a decir pues estoy mirando esta pantalla la que tengo abiertas estas que trabajo con dos ordenadores perdón o dos pantallas mejor dicho a irvinambi todo lo tenía que tener preparado lo sé ya me podéis poner a parir lo siento pablo iniciar sesión 64 euros por noche 69 69 71 112 joder buena pinta tiene esto nuestro esto no es para ir a cuando estás en un triatlón 65 por noche vamos a estar tres noches porque iremos el viernes saldremos el viernes de valladolid el sábado será el día de dejar las bicis coger los dorsales descansar hacerse las fotos en meta tal cual el domingo competimos y yo no voy a hacer la de cuando competí en barcelona 2014 volverme a valladolid o irme a vivir a valladolid si no os cabéis esa historia aquí en este vídeo os la cuento nos quedaremos a dormir tres noches 65 por 3 65 por 3 195 digo no hace falta ni que lo calcules entre 2 lo dejo en 100 euros vale redondeo 100 euros os he dicho el hospedaje no me he comido el traslado bueno pues aparte del hospedaje el traslado desde valladolid es muy sencillo es valladolid barcelona barcelona girona o playa de aro mejor dicho yo tengo un coche que consume como que no costase es un seat león familiar de 155 caballos en gasolina no sé en qué coño pensaba yo cuando lo compramos he calculado 120 pavos pero como vamos dos personas porque entiendo que iremos en mí bueno podremos ir a lo mejor en la furgoneta de carlos no lo sé he calculado unos 75 euros por persona 75 euros por persona que ya es ya ese o sea he tirado por si acaso me telepeajes y tal entiendo que yo voy a ser de los que más paguen un desplazamiento hasta girona así vamos gente de galicia de castilla y león o de cádiz pues seremos los que más paguemos gente que esté en valencia que esté en barcelona que esté por allí por aquella zona pues no lo van a tener tan complicado como nosotros complicado entre comillas para ellos pues va a ser menos gasto el dorsal traslado hospedaje la manutención parto de la premisa de que somos triatletas y que los triatletas los tres días antes del el plazo momento que se me apaga esto la pantalla que si no tengo poner esta luz porque el día está súper nublado decía parto de la base de que los triatletas los días antes de competir y en una larga distancia máxima somos bastante tocanarizas con el hecho de la comida probablemente la compremos y nos la hagamos nosotros es decir no nos fiamos entre comillas de ir a un sitio y ponernos como gorrinos vamos a estar comiendo el sábado pasta y pollo el viernes vamos a cenar pasta y pollo y el lunes desayunaremos pasta y pollo conociéndonos sea como sea entiendo que el domingo por la noche nos daremos un homenaje pantagruélico y que el lunes yo me voy a gastar lo que no está escrito en donetes y mierdas varias o sea voy a hacer como el bueno de carlos vives con sus panteras rosas que por cierto en panrico o quien haga las panteras rosas le ha enviado panteras rosas al bueno de carlos vives todo un influencer de la vainera pues nada señores de a mí lo que me gustan son los pepitos de chocolate de panrico o sea los que vienen en packs de dos paula pones por aquí una foto eso es espectacular me podría alimentar sólo de pepitos de chocolate yo he puesto 100 pavos por cada persona para los tres días no sé si es mucho o es poco pero creo que comprando nosotros la comida y siendo pollo y pasta 100 euros me parecen más que suficiente si vais sumando llevo 150 del dorsal 250 325 425 y me quedan los gastos ocultos y la pregunta es diego qué coño son los gastos ocultos para mí los gastos ocultos es aquello que no tenía previsto gastarte y al final te gastas léase merchandising no tengo ni pajorera idea de cómo va a ser la feria del corredor en 146 in me imagino que teniendo de partners adidas a garmin no sé qué más he visto por allí a jet la feria del corredor va a ser cojonuda y probablemente me compre cosas igual que cuando vas a la m roja te compras la camiseta tengo la sudadera ahí mira me voy a comprar este llavero para ponernos en las llaves del coche ahí mira voy a comprar el cartel este voy a comprarlo de más allá hay un vídeo aquí lo tener de cuando estábamos en cona el año pasado en el que pedro pale y yo nos dejamos la vida en pasta en merchandising del campeonato del mundo de iron man las cosas como son lo siento yo creo que me fueron 200 y pico dólares la gente y para mí pero y probablemente en 146 sin pues haya cosas muy guapas no necesariamente de merchandising pero si hay allí zapatillas de sus partners si hay ropa de sus partners no sé pues me voy a gastar pasta yo creo he hecho el cálculo que de otros 100 euros y ahí estaría en total 150 250 325 425 525 esto me recuerda al 123 muchos no os acordaréis de lo que era el 123 era un programa que echaban los viernes por la noche y entonces una señorita te decía con 25 preguntas ha desertadas a 125 pesetas la pregunta son bueno 2500 2750 pesetas parecía una de ellas victoria abril fue enseñe fue de azafata del 123 125 pavos todo absolutamente todo esto lo comparas con cualquier prueba iron man que ya sólo el dorsal o cualquier prueba challenge de larga distancia ya veis yo digo en 2018 1400 pavos fue el dorsal que eran 600 y pico el viaje en avión el vehículo de alquiler la comida la estancia y las cosas que me compré por allí allí tuvimos que coger vehículo de alquiler porque volamos desde madrid a nuremberg de nuremberg teníamos que movernos hasta road que hay 20 25 kilómetros y aparte yo tuve que bajar hasta madrid en creo que fuimos en ave sí porque las bicis ya habían tenido es decir que era un pico 140 así sin es barato las cosas como son cuando judith me vea la cuenta el año que viene y vea que me he gastado relativamente poco pues bien no habrá conversación en casa no tendré que explicar nada raro hola judith cariño y ya está tened en cuenta resumen básico que valorar a la hora de escoger triatlón en función del precio el dorsal el desplazamiento el hospedaje la manutención y los gastos ocultos mucho cuidado con los gastos ocultos porque no sólo pueden ser el marketing puede ser que tengas que dejar el coche o la furgoneta durante tres días en un parking y te cueste otros 75 pavos o cien pavos no lo sé puede haber cosas eso lo tenéis que valorar cada uno en función de la prueba a la que vayáis pero bueno insisto 525 euros y un triatlón de larga distancia con 180 kilómetros de ciclismo por girona por donde entrena frodeno magnami enano oliveras nano oliveras que está por cierto la prueba es campeonato de españa de larga distancia con lo cual mira me acabo de dar cuenta de que me voy a ahorrar 20 pavos o cosas así que los va a pagar el telón pisuerga mi equipo qué bueno pues nada en vez de 525 505 que si tenéis preguntas me las hacéis ahí abajo cuánto sale a vosotros de media si tenéis el cálculo hecho cuando vais a una larga distancia sea de la franquicia sea challenge sea de organizadores privados contadme por ahí y lo que os apetezca y es de la gana ya lo sabéis yo encantado de ver vuestros comentarios y aquí lo dejo si no estáis suscritos al canal o suscribir botón 5 rojo ponselo por ahí pablo y punto pelota espero que se haya grabado ahora y no se pierda el fichero porque ya tener que grabar una tercera vez sería un descojones ser buenos entrenadas y apuntados al 146 sin que vamos a ir unos cuantos ya somos 750 by a no ibai no y esperad y tened en cuenta que tiene cancelación completa y asegurada en caso de cobit devolución de dinero que también suma viendo como hasta el percale en 2020 oye saber que tienes la tranquilidad de que si sigue estando toda esta mierda te devuelven el dinero sin dar un problema ninguno es un incentivo ya está ahora sí bye